¿Qué onda banda de Zona MMS? Les saluda Ricardo Celis. Hoy estamos en directo desde el SoFi Stadium para la transmisión en español por la radio de la NFL Network del partido de los Rams en contra del equipo de los Osos de Chicago. Como se pueden dar cuenta ya está el equipo de los Rams. Algunos de los jugadores todavía sin paz y sin el uniforme oficial ya entrenando o comenzando a calentar ahí en el estadio, ahí en el emparallado de juego. Los Rams que terminaron la temporada pasada el 2020 con 10 victorias, 6 derrotas. Fueron el segundo lugar, el segundo lugar desde la conferencia del Oeste en la conferencia nacional donde perdieron la ronda divisional en contra de los Packers. Y la gran pregunta es, damas y caballeros, ¿podrá Matthew Stafford adaptarse a los Rams y regresar al Super Bowl? Hay que recordar que él fue canjeado por Jared Goff en Detroit el pasado mes de marzo. Este es el suite donde vamos a estar transmitiendo nosotros. El día de hoy aquí tenemos nuestro televisor, nuestros diademas para la transmisión, toda nuestra información por supuesto. Pero va a estar más que interesante. Al final del partido también les vamos a mandar un video sobre el resultado y cuáles fueron las mejores jugadas de este encuentro. Hay que recordar que los Rams tuvieron la mejor defensa de toda la NFL el año pasado. Así que esta va a ser también una buena pregunta. Aaron Donald y John Ramsey podrán mantenerse como la defensa número uno sin el coordinador defensivo Brandon Stanley que tomó el puesto de entrenador en jefe con los Chargers de Los Ángeles. Pero bueno, esta noche el partido del Sunday Night Football, si ustedes están en Estados Unidos los pueden escuchar por la radio en Entravisión Deportes Network y también por las afiliadas de Univisión, así que ahí se los dejo. Gracias, nos vemos después del partido. Saludos raza desde Zona MLS.